Sensei Media Presenta Ay, ya, ya estoy muy emocionada Híjole, chicas, si me permiten, por favor, guardando sus copas ¿Por qué? Porque a mí les traje Tequila alto, sin fusionado, café Ay, ¿eso cómo se toma? ¿Me le haces un espacio de favor? A ver Gracias, gracias, gracias No, yo pensé que no me ibas a servir de ahí, oye Pues sí, pues sí, fíjate Si pudiese ¿Pero qué? O sea, ¿cómo nos lo vamos a tomar? Porque de apuro, así caballito, una ya no aguanta, ¿eh? No, chicas, sí se puede preparar en cócteles Queda bien fino Y es tan fácil, ¿eh? El alto, sin fusionado, café, se puede mezclar con un espreso Tantita agua tónica y miel de agave Les juro que queda buenísimo Y así de rápido, chicas Bueno, pues ahora sí ya estamos listas, entonces No, primero espérate y que la Luján se diga a todos los seminades Dónde pueden encontrar estas delicias Ah, pues ya está en todos lados, ¿eh? La verdad, pero para hacerles la vida más fácil Les dejamos aquí el link en la descripción ¡Órale, va, órale, va! Bueno, pues ahora sí, ¡a darle, envinadas! ¡Empinadas! ¡Una emergencia! Amor, chismes y mucho humor Fueron los ingredientes elegidos Para crear a las tías perfectas Pero el tío Quique Agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula ¡El vinito! Y así nacieron Las tías súper envinadas Con sus ultrapoderes Jessica, Mariana, Daniela Dedican sus vidas A echar el chismecito Y a envinar todos los miércoles Ellas son Las tías súper envinadas Hoy presentamos El Capi Pérez Historias de terror ¡Envinades! Jessica, media hora Oigan, me gusta mucho nuestra decoración Me gusta mucho nuestro ovni Nuestro maquillaje Nuestros conceptos de Catrinas ¿Cuál es tu concepto de Catrinas? Jessica, seguro Tengo dos opciones Voten cuál es la que más les gusta en el chat ¿Cuál es la correcta? Exacto, cuál es la que más les gusta Una Así descubrí El pinky peluche de Susy ¿Por fin? ¿Después de qué? Una mordida a la nalga Explotó el unicornio Y me morí Y te moriste Sí Esa puede ser una opción ¿Y la otra opción? Y la otra opción es que yo iba en el carro alegórico del Pride Y entonces Muy efusivamente saludé Con mis alas Y me caí Y me morí ¿Ibas en tanga y pezoneras? Ajá, cuéntanos Danos más Contexto Pero es que ahorita como ya venía envinada Ya me pusieron una cortina Una cortina Una batita de donde, por cierto ¡Ay, de Moncheví! De la tienda Compren Compren Compren, compren, compren Compren Y tú, chica Compren, por favor Yo no tengo concepto Nunca me dijiste que lo pensara Ahorita me siento así en curva Así como en el examen Entonces, másternos tu ovni completo De lo que tú piensas Mi ovni completo Les voy a presumir Es de Moncheví Y es una cosa muy preciosa Porque También tiene su chore Pero de fácil acceso ¿Qué quieres decir? Más que nada Se está buscando la bendición ¿Qué qué? No se preocupe Rápido Rápido, rápido Tampoco se te ve el calzón Está muy cómodo aparte, ¿no? Me interesa ¿Dónde lo puedo comprar? A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho eso Del fácil acceso El Moncheví Bravo Entonces, pues, síganle Síganle comprando, por favor Y muchas gracias a las que ya compraron Bye Venga Chica, me preocupa tu concepto Yo también No sé qué soy Yo digo que soy Una Catrina inventada No, yo digo que estás muriendo Porque apenas te va la mitad Apenas estás viendo la luz Estás en coma Está horrible Eso, güey Es como esa película muy bonita Pero muy bendecida la chica Dice, Daniela Les quiero contar algo Ya estoy yo lista Y ya me pongo en el espejo Y me dicen Ay, el sagrado corazón Son las coronas de las Catrinas No soy una reje Pero bueno, sí Estoy como que entre azul y buenas noches O sea, como que sí, pero no Pero todavía no sé Como que te estoy muriendo Pero de pronto Ah, clic Exacto Y te regresan Respiración de boca a boca Sí Cualquier cosa Digo Por si las likes Exacto Vayan ¿Y tú, OVNI, chica? Mi OVNI Pues dijimos de negro, ¿no? Entonces, que aquí me veo Sí Más para allá Es un zapatazo Es un vestido negro Pero lo que más me gusta Es mi zapatazo La verdad que está La verdad, sí A mí también Fíjate, ella era Estaba compitiendo En nuestra belleza México Me encanta Pero yo era muy alta Sí, muy alta Solo que con la muerte Te asustas y pum Te encoge tu cuerpo Ok, pero yo era muy alta Me encanta Me encanta Estabas así compitiendo En el certamen de belleza Ajá Y entonces Esta era tu corona Corto, corto, largo Justo cuando ganaste Te dio un infarto De la emoción Entre la vida y la muerte Como que no saben todavía Como que, ¿qué onda? Sí O sea, todavía estás justo ahí En el certamen Te estás reviviendo Y te vuelves a ir Y te da el barrio Ya estamos puestos Y estás tu corona Me hubieran puesto mi banda Bueno, me gustó mucho Esa historia Está muy hermosa Me encanta tu imaginación Bravo, Jessica Me salvaste Muy buenita ¿Y la tuya, chica? Mi concepto es una chica Adicta a las cirugías plásticas Ajá Pero justo cuando estaba Haciendo la de las chiches Ajá Se murió Por eso no vinieron Se quedó a medio proceso Se quedó a medio proceso La chica Por eso estaba ya Medio encuerada Exacto Ok Sí, pero pues ya No le alcanzaron a poner Para que se me viera Como se te veía a ti, chica Pero mi opin Me gusta mucho Es muy verde y precioso Es de Moncheví Y es muy hermoso Compren, compren En esta temporada Voy a procurar que Moncheví Haja intercambios con él Sí, por favor Ojalá Dios quiera Vamos a gestionar eso Vamos a gestionar eso, por favor Este eventismo Para mí me parece muy precioso Y está muy cómodo Y la tela, chica La tela se siente De alta calidad ¿Y sabes de qué? Se te ve muy elegante Compren, compren Compren, compren, compren Ya Bueno Muy bien ¿Sabes qué? Que no le di su fácil acceso Pero eso se puede ser Ay, sí, no Pero ¿sabes qué? Está bien Porque de vez en cuando Hay que poner trabas Hay que ser niña bien De toda la vida, damita Hay que dar la necesidad Damita bien Claro Además, ¿sabes qué? No, cerrado Hasta que Hasta que se Hasta el apodorrio Exacto Me gusta Clausurado, chiquillo Hasta que no estemos Oficialmente casados No Virgen hasta el matrimonio Hasta la muerte Claro que sí, ¿cómo no? Hasta la tumba, dices Hasta la tumba Oigan, salud Salud Oigan, salud Ay, le quité mi naranjita Y quería que enseñe Con un tequilita Tequilita porque pues Es el programa de Día de Muertos Gracias Tequila Altos Nuestra invitada ya tiene Sí, ya tiene este invitado Pues llegó el momento De presentar a este invitado Yo estoy muy emocionada La verdad Yo soy muy su fan O sea Sí Muy su fan Somos muy su fan Las tres Nos divierte mucho Nos cae muy bien De hecho nos lo encontramos En el evento de Altos Hace poco Sí Y lo sentenciamos Y le dijimos Oye, tienes que ir Pero con ganas de beber Nada de que te aprietas Tu calzón y no sé qué Y es talento Nada que es Oye, estoy en régimen de pérdida Sí, no, ahorita no No Pérdida de la dignidad O estoy anexado Ya, ya entiendo en ese régimen Estoy anexado Entonces ahorita no puedo Vengo saliendo del anexo No, no es cierto Este Broma No, y la neta es un tipazo Nos cae increíble Lo admiramos muchísimo ¿Algo más que quieran decir? Antes de Ah, yo estoy muy emocionada A mí me gusta el concepto Que él trae de su Catrín Sí, de su Catrín Trae un concepto bien bonecito Ajá Se le admira Se le respeta mucho Sí sé su fan No quisiésemos fanear mucho Estamos muy emocionadas Desde hace mucho Queríamos que viniera Y entonces Cinco, seis, siete ¡El Capi! Me encanta con la actitud Con la que lleva el Capi Gracias Capi, tu casa es mi nada Agua que te pica el ojo ¿Cómo estamos? Sí, qué onda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Capi? Es mi corona Sí, qué onda Qué pedo Oye, qué Me encantan sus conceptos Sí Los entendí perfecto Sí Has inventado rápido Pero yo no Sí Tú es como la muerte chiquita Me gusta más Ándale La muerte chiquita No, eso es lo mejor Fíjate, mira Se aceptan propuestas Lo estaba pensando desde allá Dije, ¿por qué no le dicen La muerte chiquita? Eso se nos ocurrió Y el Capi No se nos ocurrió El Capi levantaba la mano Y le dije Yo quiero saber Yo quiero participar en eso Mira, para que no te suceda eso Fíjate Nosotras hablamos poquito Como puedes ver ¿No? Y de repente es complicado Callarnos Entonces, ¿cuándo tú nos quieres callar? Mira Ok Es tuyo de ti ¿Sabes qué? Me lo voy a llevar A venga la alegría Porque una de esas me sirve ¿Alguien te gustaría callar a la longoria? Ah, bueno La risa también a veces asusta ¿Cuál es tu concepto de Katrin? Es belicón Concepto belicón Es una persona que vivía la vida recia De bandido Loca Y en esa vida Pues ¿Qué es lo más común? Pues sí ¿Qué? Pues que te maten Iban tras él Iban tras él Entonces algo pasó en su vida Pero se la pasó muy bien Yo siento que se desnucó bañándose ¿Se desnucó bañándose? No Qué muerte tan fea Queda bien malo Bien malo Sí Bañándose pero en balas Hijo de su Exacto No, yo creo que sí Sí murió este En acción Pero siento yo que Yo también creo que estaba acá En el evento Y madre Pero es mi imaginación O se ve medio sexy ¿Se ve sexy? ¿Es de Katrin? Sí, sí Porque aparte traes el diente dorado Tengo el diente dorado Brillosón de oro Mi esposa me vio Y dijo Ay, caray Ay, qué sensualidad Hoy te toca, chato Que se me suba el muerto Dijo Yo se escucha que digo Así te vas para la casa Sí Así dijo Así te lo quiere llevar Totalmente Salud Salud por la diversión Emparejada Me encanta este Katrin Que llegó con su alcohol En las dos manos O sea, fue muy precioso Sí, me dieron este ¿Este qué es o qué? Es tequila Es tequila de café Es que tequila alto Infusionado Tiene tequila infusionado Ah, no me digas De café De cítricos Que es el que está tomando La Mariana Boots Y con café El que se te dio a ti Muy bueno Ay, muchas gracias Tequila alto 100% agave Muchas gracias No es comercial, amigos Fluyo Muy orgánico Me gustó Como son orgánicas En sus menciones Gracias Sí te somos Sí te somos Contrátenos más Compre 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 Necesitamos ahorita Sí mucha mención Porque Sí Hubo varios Ustedes avísenme Y tú nos ayudas Háganme una señal Cuando necesita que meta La mención Así orgánicamente Pero cómo podría ser La señal así casual O sea que no sea muy evidente Cómo le podremos hacer Como Ah No se nota No se nota No, estás de la mitad Oye Capi Cuéntanos de tu vida Y en eso Daniela grita A ver, espérame Deja tomo mi tequila Alto 100% de agua Perfecto Gracias Capi Gracias Capi Muy orgánico Y después de tomarlo Dices Infusionado con Ay, esto es infusionado Con Café Café Me encanta La naturalidad Qué bonito Totalmente Nos encanta Oye Capi Hablando de la naturalidad ¿Verdad? Nuestro tema de hoy Son las máscaras Ok Máscaras que uno Maráscaras 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 Tengan cuidado Con el tequila infusionado También Ya llevo dos tragos Y ya no sé decir Maráscaras Sí pega fuerte Malagascar es el tema Maráscar más o menos Me encanta La dos Me gustó más Malagascar dos Me gustó más Ahí se va Sí Ay ¿Ya vieron mi color de piel? Café Como el que está infusionado En el tequila Altos Altos Cien por ciento Agave No ya Ya pongo En serio Ya dile bien De las marascaras Yo estaba pensando Sí Este Capi tan talentoso Con tantos personajes Tan creativo Tan simpático Sí Pero al final Es arcasmo Avísame No Jamás O sea lo decimos Cien por ciento Como el tequila Es cien por ciento Agave Nuestros comentarios Son cien por ciento reales Ok Te darías cuenta Que si no Pero entonces Me quedé pensando en Al final eso es una máscara Al final eso es una forma De movernos ante la vida Sí Tienes un personaje favorito Vas por la vida Sonriendo Pero en realidad eres Tímido Eso es la realidad Inocente Tiene la mirada Totalmente Sí O sea mi personaje De la tele De las redes Es mucho más divertido Que el Capi real El Capi real Yo creo que se decepciona Al 80 por ciento De personas que me conocen No ¿Por qué? Soy medio de hueva La verdad Soy mucho más tranquilón Y más relajado Más hogareño Te gusta en tu casa Callado No, no callado ni nada Nada más no soy tan burbujeante Como en la tele Eso sí O sea como que Hay veces que esperan Eh, bicho de Capi A ver, una parodia Güey Yo, compa Estoy comiendo Estoy comiendo sushi Déjame en paz Un rato Cuando uno come sushi No hacen parodias Sí, exacto Sí, es una punta Un chingando Le puede dar a uno un cólico Si anda uno haciendo parodias Mientras come sushi Dame chance Estoy batallando con los palitos Se le va a caer No me dejas comer Se le va a caer Este cachito de rollo Máximo Entonces Pero sí es una Es una máscara Se puede decir ¿No? Sí Y que te protege También un poquito ¿No? Eso Sí Te protege Pero no hay como que Otra parte que te libera Sí O sea, como que Estas cosas que dices Bueno, yo no diría O yo no haría Claro Pero como tengo este pretexto Nomás me pongo una peluca Y sientes que ya no eres tú De acuerdo Ya no lo dice el Capi Ya lo dice su personaje Sí, ya por ejemplo Hay un personaje que yo utilizo mucho En Venga a la Alegría Que es Margarita McKenzie Que es la de Recursos Humanos Y dice unas cosas que yo veo como Capi Que las de Recursos Las de Recursos Humanos Entonces Que sí piensas Pero el Capi nunca las diría Exacto Y Margarita como está evaluando a los que están trabajando ahí Dice cada cosa que Se los revienta Ay, qué delicia Es Margarita McKenzie Qué bueno que se lo pude decir Pásenme una peluca ahorita ¿Qué diría Margarita McKenzie aquí? Así, si estuviera evaluando al personal Envinadas Así, cualquier cosa Diría algo así como Pero hazte cuenta que de aquí para allá Me gusta esta producción Sobre todo muy ágil Muy ágil, la verdad Casi no nos tomó tiempo maquillando Muy puntual Sí, totalmente muy puntual Y me gustó que como 20 personas me dijeron Ya estamos, ¿eh? Y no está No, pero de verdad 20, ya estamos, ¿eh? ¿Ok? Ya está Ya estamos, ya estamos Ya estamos, güey Ya estamos Eh, Capi Ya estamos A huevo, ya estamos 85, ya estamos Ya a huevo Y hora y media después Ya estamos Ya están ¿Dónde estamos? A lo mejor ya están Y yo no estoy El problema soy yo El problema soy yo Me dio fomo Ajá, me dio fomo ¿Dónde están? ¿En dónde? Sí, pero ¿para qué desvencimos a la pobre Margarita? Si tienes razón Sí, totalmente La verdad, sí La verdad, sí Margarita está llena de razón De verdad, ¿ves? Duele el corazón Bueno, siempre se puede mejorar Hay áreas de oportunidad, diría Margarita Estamos de acuerdo, sí Pero valió la pena Cada segundo de espera Por esto ¿Sabes qué? Salud Por esto Que me refiero al tequila Altos 100% agave De verdad, ¿eh? Salud 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 Por estos momentos Sí, ¿eh? Salud otra vez O sea, sí, ya es salud Pero pasa nada Más salud Oye ¿Te pusiste al principio una máscara Para poder conquistar a tu mujer? ¿O siempre fuiste auténtico? ¿Y tú conoces? Un poco como era ¿Cómo fue eso? ¿Sabes qué me gusta? Que cotorreamos Y luego sacan una pregunta bien ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a la muerte? Bien simpáticas las chicas Sí, no, pues la verdad no creo No siento que Creo que lo que más me funcionó con ella Es al contrario Mostrarme vulnerable Creo que eso me abrió las puertas Eso le funciona a todos Sí Sí, si te muestras un poquito vulnerable Ella también Y entonces ya como que se sienten seguros Protegiéndose uno al otro Eso me ayudó a mí Más que máscaras Es un consejo que te doy a ti Estúpido que estás solo Baja tus barreras A ti que te estás haciendo la paja a la noche Exacto, sí Sí A ti que te estás más turbiendo esto Ay, qué horror No, pero había dicho muy bonito El capio ha dicho muy lindo Baja tus barreras Y tú estás de vulgar De verdad O sea, qué feo Mira, mira Ya te estás deshojando Ya te estás desflorando Ya te estás desflorando aquí Ya se le han Y está viendo este video en regreso Ay, cuando la desfloré El Capitán Romántico No, no lo hagan No No Pero bueno, es el consejo que doy Sean vulnerables Si no, nunca van a amar Y me gusta Qué profundidad Sí Salud Salud Si no, nunca van a amar Porque sí es cierto Eso de las barreras Sí siento que eso Es Mariana Baja tus barreras Baja tus barreras O sea, me estás queriendo decir Que nunca voy a amar Gracias por el madrazo Que me acabas de dar Estuvo muy bonito ¡Qué fuerte! ¡Ah, tequila! ¡Altos! ¡Cien por cien! ¡Altos! Como las expectativas De Mariana Pues lo dirás ¡Sí, chía, Capitán! ¡No! Fíjate que no hay ¿De qué hablas, güey? Miren, hoy no venimos a hablar de mí En otra ocasión Eso, me gusta ¿Cómo has venido? Estamos hablando de mí De mí no vas a estar hablando, ¿no? No, no, no Oye, pero al final creo que Esta parte vulnerable Y el, o sea, como dices tú Ser vulnerable Pero también esta simpatía Que tienes natural, güey O sea, porque Aunque no estés De hecho, instinto del día Y así haznos el personaje Imagino cómo llega de repente La gente ¡Ay, hazle, ándale! ¡Cotorrea! Pues eres simpático Y siempre lo hemos dicho también En este programa La risa enamora Entonces yo estoy segura Que se enamoró también de ti Porque, pues, la hacías reír A una mujer la enamoras Haciéndole reír Eso es real Es verdad Es verdad Es verdad Pero Yo tengo algunos datos Sin decir nombres De algunos comediantes Que son bien histéricos Bien norotiquitos Que tú ves en la tercera ¡Ay, bien buena onda! ¿Qué onda? Entonces, yo creo que eso Te juega en contra a veces Y te vuelves más amargado De lo que debería ser Si te dedicas a hacer reír Es muy irónico eso Es que, ¿sabes qué? Es mucho más difícil Hacer reír a la gente Que hacerla llorar, güey Entonces también hay un trabajo En que muchas veces Uno empieza a Pues hacer como una catarsis Sí Y entonces te burlas De ti mismo Totalmente Güey, no es fácil Y hay muchos comediantes Que son Que ni hablan casi Que son bien serios Fuera de cuadro Abajo del escenario Y ya se suben Y se transforman Y sacan cosas Que dicen Este güey, qué pedo ¿Por qué no es conmigo así? Exacto Sí, totalmente Sí ponen como una máscara Totalmente Pero tú Más allá de que seas enojón ¿Tú te consideras enojón? No Solo tranquilo Soy tranquilo Fluyo Mi mamá es así Mi mamá es como que muy relajada Y se la pasa chido En todos lados Es como vamos a donde sea Vamos a decir Ay, qué padre cine Qué padre Plaza Perisur Donde sea Se la pasa re bien Y yo soy igual que ella Me la paso bien en todos lados Me relajo Y listo Por eso se la paso bien En la espera aquí Sí, me la pasé bien Fui, conocí los otros foros Hice un programa de Pinky Promise Mientras tanto Lo acabamos y todo Ya salió al aire En lo que ustedes estaban listas En lo que ustedes se arreglaban Me gusta Sí Una disculpita No hombre, no importa Es que, mira, queríamos ser creativas Pero se ve muy bien El eventismo Más que nada Se ve muy bien Se nos pasa la mano Se nos pasa la mano Tu concepto está muy chido ¿En el Pride? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué personaje te gustó más? Eh... ¿Por cuál bota? ¿Eh? Ah, de los de ella Que se murió en el Pride Se murió en el Pride Se murió en el Pride O mordió a Susie Unicornio de Pinky Aspiciada con Skittles también Ah, eso está bueno Puede ser también Sí, eso está bueno Eso está buenísimo El del Pride me gusta El del Pride Sí El del Pride está bueno Acepto En un cuarto oscuro Te murió en el Pride Me gusta esa historia Ese ya tiene más profundidad Embrochetada Embrochetada Ay, Dios mío Ya no me lo creí Una disculpa, Capir Mucho ADN encontraron Sí, sí, sí En sus restos Oye, pero No se vale que solo tú Andes ahí aflojando La verdad No se vale ¿Cuál creen Que es su personaje Más común En el día a día? O sea, la máscara ¿Qué usas En el día? Ajá Usando un personaje así De que Ay Ya estoy A todos los odio Pero ay Yo siento que Cada uno de ustedes Tiene su personaje De medios Cuando hay Ah, claro Sí, claro Sí, ¿no? A mí se me está detonando Mucho trauma Ahora con lo de los dos miles O sea, mucho de ver ser Y muchas cosas así Como de Ser muy niña buena Entonces ya me urgía Que se grabara en Vinadas Para quitarme esa máscara O sea, pero cuando estás Con dos miles Eres más Es luz clarita Sí, pero ¿Sigue siéndolo? ¿O ya te puedes liberar más? No, o sea Sí me puedo liberar más O sea, chingan a tomar de todo No puedes O sea, sí me puedo liberar más Pero hay como que una cosa Que me cuesta trabajo Poder hacerlo Ok Es como que ahí voy Ok, ok, ok O sea, cuando empecé a hacerlo Se me detonó todo otra vez Así como No, no, no Ya Claro, sí es cierto Estuvieron en la Resolana Precisamente Los dos miles Sí Y yo los vi Que creo que esta etapa La están disfrutando más Que cuando Estaban siendo Sí No, no ¿Quién dijo disfrutados? Explutados Trabajando Cuando estaban trabajando Cuando estaban chiquitos Dices Pues sí Es verdad Sí, ¿no? Sí, se disfruta distinto La neta Porque al final Ahora ya lo haces Es una decisión Pues más consciente No más responsable Ya no deciden tus papás Por ti Más bien ahora sí dimensionas Lo que vives Porque o sea A esa edad Ajá El final en el estadio Este cayeno Ay, qué nervio Pero no dimensionas Pero era igual Cuando salías al festival Del día de la madre Ajá Y tenías que cantar Sí Exacto Totalmente Con una máscara Mamá, soy Paquito Mamá, soy Paquito No haré travesuras ¿Cuál es el tuyo, Capín? Eh Máscara Mi máscara Pues Es que tengo varias La verdad Tengo varias Porque tengo una en Venga La alegría Que es más familiar Y luego en la Resolana La hago como más Más como leperón Más picosón Más relajado Y luego en el escenario Cuando hago stand-up Ahí Pues todavía peor Sí, ahí sí sale el Catrin Así Exacto Bélico Ahí sí sale Más belicoso Más belicoso Sin miedo a la muerte Sin miedo a la muerte Creo que la 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 máscara familiar Esa es la que me funciona mucho Porque es donde más cobras Compren, compren Compren, compren Compren, compren Compren, compren Y aparte es del diario Es del diario Es del diario Es del diario Es una máscara Que ya la tengo natural Ya, chingues Pero, o sea Y fuera de la chamba O sea, ahorita estás poniendo Como en tus etapas de chamba Que si la familiar Que si en la Resolana Para cobradera Para negociar ¿Te pones una máscara? No, para negociar Está acá la patrona Ah, muy bien Yo quiero esa máscara La ocupo Esa es la máscara Pero no quiere venir máscara Sí, esa es la máscara De la patrona La verdad Que ella también tiene su máscara Tiene voz institucional Cuando No, de repente estamos No, sí, que la chingada Te amo Sí, como la traiga Te la chupo Y luego Cuando Cuando llega La negociación Cambiamos de voz Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Claro ¿Te encargo, por favor La propuesta creativa? Y económica Gracias Este pendejo Se pasa Es una Salud Yo soy así Todos Es más Creo que todos tenemos Una máscara De voz Cuando hablamos Con una operadora Y confianza Totalmente Sí Sí Hola, buenas tardes ¿Me podría comunicar Con el departamento? Pero eso es cuando A mí me pasa Cuando Estás así Echando desmadre O qué sé yo Y de pronto Ves Televisa ¿No? El número de Televisa Y es como 57 Bueno Te lo sabes De memoria Y es como De fuck Fuck Y entonces ya Bueno ¿Estás ocupada? No, para nada Todo bien Estaba aquí Y se cae el chupe Y tú ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, sí! Feliz Yo feliz Encantada ¿Para el miércoles? Sí Ay, déjame checar Espérame Ya chequé Ya di mi agenda Híjole Estoy tapada de trabajo Híjole Híjole Bueno, solamente podría De esta hora a esta hora Exacto Porque no, no hay otro día Pero me puedo hacer un huequito A la hora de comer No A mí no me ha pasado La verdad Porque no me he marcado Televisa nunca Estuvo precioso Bueno, pero de Azteca De Azteca De Azteca ¿Te sabes el número? ¿Te sabes el número Del conmutador de Azteca? Eh, sí Ah, sí, sí Entonces suena y dices Ay, cabrón Mi máscara seria 13-13 Acaba con 13-13 Y ya digo Puta, ¿ahora qué hice? Ahora te dije A ver, cuéntame Yo sí quiero saber eso ¿Te han dicho Bueno, una historia de terror En la chamba, güey De no mames Me mamé literal Me metió en un cague Sí, sí, sí La verdad es que Como trabajo en un programa en vivo Trabajo en un programa en vivo Y me gusta hacer A mí me gusta hacer chistes Como que estén ahí en la línea De lo que se puede O no se puede decir El que entendió Entendió Ajá, exacto O que me gusta ver mucho Los camarógrafos Entonces hago un chiste Y cuando los veo Que le hacen Tomate Y despegó Yo dije Eso Es mi target Eso Sí, claro Pero hay veces en que Ese tipo de chistes A veces no caen tan bien Entonces me caen Ya más Los ejecutivos Del 13-13 Sí, el 13-13 Como la capi Nada más me encargaron Que tengas cuidado Es que vimos el chiste Que hiciste ¿Y tú cuál chiste? Y yo cuál Del calcetín volteado Ay, perdón Perdón, perdón Tienes razón Entonces varias veces Ay, no, yo no entendí Ay, perdón Ni cuéntame ¿A poco era una burlaridad? Entonces sí me han regañado Pero pues ni modo Es mejor que te digan Bájale a que te digan Eh, güey Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Sí Círculale Te vas a prender el otro número El único Sí Es que no Sí O 39-99, chavo ¿Cómo es? Para tenerlo ya Termina en 39-99 Termina en 39-99 Cuando me marquen El 39-99 ¿Qué hago? Hola Hola, sí ¿Cómo contestarías? A ver, vamos a jugar Te están marcando El 39-99 Contesta Estoy muy feliz Donde estoy trabajando Cero comercial Lo que hubo aquí ¿Saben qué? Voy a beber Trae la camiseta Bien puesta Sabes que no le creo nada Vamos a ver Vamos a ver Sí Mira Los ceros Depende Vemos si quieres ser nuestro compañero Sí, la llamada De los altos Ejecutivos Altos Como altos 100% Muy bien No, es que el campeón Las cacho en el aire Es una cosa Impulsionado Ay, no, no, no Pues los chistes Oye, pero Por ponerte una máscara Te has metido en problemas Muy cañones O sea, no literal Por hacer parodias Por hacer parodias Sí Pues es que Cuando haces imitaciones Parodias de alguien más Te expones a que no le guste Y está bien No hay ningún problema Sí, no es fácil Cometerías un error Tú como comediante Ofendiendo O exigiendo Que a todo mundo Le guste tu amor Yo lo aprendí A la mala Cuando hice algunos chistes En algún momento De mi vida Que de repente No le gustaron a todos Y todo el mundo Empezó a criticar Te mamaste Con este sketch Que hiciste Eres un estúpido Y la primera vez Que recibí Ese tipo de comentarios Yo dije Dios mío Mi carrera Se acabó Hay un sector De la población A la cual No le doy risa Y entonces Esto no me Estoy acabado Estoy acabado Sí, claro Y después con el tiempo Te das cuenta De que si hay un sector De la población A la que no le das risa Está bien No hay pedo No hay pedo Tú puedes sobrevivir Con eso Entonces Le puedes vender Al otro sector Hay otro sector Compra 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 Pero cuando Llega un punto En el que te afectó O sea Si te sentías mal Genuinamente Decías No mami No sirvo para nada Sí O sea Si te sientes mal Tampoco te exageró También Bueno Es que a cada quien Le pasa distinto Sí Yo sí me sentí Que no sirve Aquí decía Aquí decía Dile al Capi Que no sirve para nada Yo lo tenía que decir Sí Si te afecta Nos dijeron del 1313 Que te dijimos Llegó un memo Diciéndonos eso No Si te afecta wey Sí Totalmente Yo me acuerdo Fue un sketch Que hice de Chernobyl La primera vez Que me pasó eso Sí Es que es sensible Sensible Entonces Salí Lo presenté En el mundial Lo presenté Y se rieron todos En el foro Y se rió Cristian Martinol Y Luis García Todo wey No mames Qué cagado estás Y yo Salí de mi sección Dije Un triunfo más Agrandado Anótenle De la reca Sí En mi Zanaqueles Un triunfo más Me meto a mi Twitter Funado Sí Funado Toda la comunidad Chernobylita De México Se me Se me volteó ¿Dónde está esa comunidad? ¿Dónde se encuentra esa comunidad? Más o menos En Pachuca En Pachuca En la Bella Irosa En la Bella Irosa Hay una gran comunidad De Chernobylitas Y Conozco a uno Hola Yolanda Me funaron Estuvo rudo Estuvo rudo Y me agüité Varios días Sí Me puse triste Dije No mames Estoy un pendejo Cómo se me ocurrió Hacer ese sketch Porque el sketch Estaba cruel Estaba cruel Aparte Estaba de forma El vaso que lo presentaba Y era el secretario de turismo Que invitaba a visitar Chernobyl Estaba muy cruel Ah, órale Muchas gracias La verdad Te voy a escribir En un tweet ¿Sabes qué? Recordando cuando el capi Oigan ¿Se acuerdan cuando el capi? ¿Qué pedo con ese güey? Vamos a retomarlo Retomando Retomando Sí Throwback Thursday Y se sintió bien feo La verdad Oye ¿Pediste perdón? Ay, lo dejaste morir Lo dejaste pasar así Como de Ay, ya Sí A ver, ¿qué haces cuando te veo un bajo? Lo dejé morir Como las autoridades No, no lo voy a retomar No, no lo voy a retomar La patrona No Ahorita también te están despidiendo Dicen que ya no te ves tan sexy Dicen que ya no como la traigas Cuida tu boca No, yo pedí disculpas Porque yo O sea, no Pues ya ¿A quién le hace disculpas? Ya le habías cagado Ya le habías cagado ¿A quién le hace disculpas? A la comunidad Chernobylita de Pachuca Sí, personalmente a Pachuca Entonces sí pediste disculpas O sea, ¿sí o no? Sí pedí disculpas No, pero no le ibas a dar más bola No, sí ya No, exacto Lo dejas morir mejor Pero a ver Yo quería preguntarte Cuando te da un bajón así duro ¿Qué haces? ¿Comes desesperadamente? ¿Te echas tus alcoholes? ¿Lloras? ¿Cuándo te agüitas? ¿Te encierras? ¿Gritas? ¿Escribes? Yo lo que hago cuando tengo así bajón Me meto ahí en los brazos de mi esposa Ah El apapacho El apapacho me ayuda muchísimo La neta Cuando tengo días estresante Cuando tengo así que me lleva la chingada Que no salieron las cosas Es... Me pongo en muy chiqueado la verdad ¡Qué bonito! O sea, ahorita me ves que soy un vato cabrón Sí, pelico El bellaco y todo Pelo en pecho Pelo en pecho Exacto Que toma 100% altos agaves Sí, claro Tequila en fusión Y derecho, ¿eh? Y derecha la flecha Pero... Pero allá en mi casa me pongo vulnerable Y hablo como pendejo Todos hacemos eso, ¿verdad? El chiqueado Ojalá nunca nadie me grabe así porque... ¿Lo tienes grabado así? No ¿No? Me chiqueo y ahí me corruco No, 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 no Es que... Me haces que bonito porque me siento Me regañaron del 13-13 Exacto Me marcaron del 13-13 a cagotearme Pero la verdad es que no me va tan mal Mira quién me está marcando ¡Salud! Me encanta el capi vulnerable ¡Es muy precioso! ¡Salud! Es que sí está muy bonito tener así a tu pareja Que claro Van allá afuera, los vatos ¿Lomoplateado como? Pelo en pecho Pelo en pecho Espalda plateada Eso Y de pronto llegan a casa así como... Está bien, ¿no? Sí, es bonito Y uno también, ¿eh? Uno también Por la vida a veces va de No, yo, mujer empoderada, cabrona Chingón, Eloy Una papachito, vengas Vengas Ya, ya Exacto, es bonito Ya estás aquí en tu lugar a salvo Es bonito Me ayuda Totalmente ¿Pero siempre están juntos? ¿O qué pasa si estás en el mundial Y tienes un pésimo día Y ahí, ¿qué haces? Bueno, en esa ocasión sí estaba conmigo En esa ocasión sí estaba conmigo Sí Sí Sí, y yo lo que hago cuando tengo Yo, o sea, sí El silencio me ayuda ¿Cómo estrés? El silencio me ayuda Yo, pues sí ¿Le dice? No, me dice Le digo, me dice Le digo Una embolia Vean el vino de la embolia del capi Su ardilla que arriba con derrame cerebral No, no, güey, tu cerebro te abandonó La ría Te abandonó a la mitad de la idea tu cerebro, güey Pero mi papel es medio muerto Yo también estoy medio muerto Está huevo, muy bien En personal Estamos medio muertos Entre que aquí que allá Ah, medio muerto Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo No sabes, güey No voy a llorar, güey Ay, no, qué abuso Bueno, ¿qué querías decir? Retómalo Ya, ya, ya revivió la ardilla No, que guardo silencio Y me quedo llorando ahí En mi camerino un ratito Y ya sales como si nada ¿Qué pedo, carona? Porque la función debe continuar La función debe continuar Yo también soy de esas Ay, no, estoy muy triste Tengo que llorar Este, una lloradita Y para adelante, ¿no? Y la vida sigue Pero nunca te has metido En algún problema Que reconsideres Así como de No, mami Mejor ya me dedico a A vender ropa A vender pozole Por ejemplo Un problema no A vender ropa Compren, compren Compren, compren, compren Venga Compren, compren ¿Hacen para hombre también o no? No Ay Pero, ¿sabes qué? Tráete Tráete Iré a millonaria Ya no voy a hacer Puto se acabó Sí Y ya dile Patrocinas al capítulo De las mañanas Sí Yo puedo hacerte un influencer De confianza De confianza Sí Un influencer de confianza Totalmente Y si nos corren Del 13-13 Pues nos vamos al 39-99 Totalmente No sé No sé ¿Por qué me ponen Buscapín? ¿Te lo quieren? ¿Te quieren pinar? ¿Te quieren pinar? No Ideas al aire Pon tú Ah, pero sí estuve O sea, cuando empecé A trabajar en esto Que yo llegué De Aguascalientes A la Ciudad de México Yo estaba listo Para salir a cuadro Yo era Quería salir en la tele Y por eso me trajeron Acá ¿Cómo fue esa historia? Hacen reportajes Ok Yo en Aguascalientes Conducí un programa Que se llamaba Echele Primo Me trajeron Como que les gustó Mi trabajo No sé Me trajeron La Ciudad de México Y hubo un tiempo Que salía a cuadro Y después me dijeron No, ya no puedes salir Tanto a cuadro Y ahí me bajoní un poco Sí Pero no te explicaron nada Sí, motivo Ni circunstancias Argumentaron que no era Tan atractivo Como los estándares De aquel tiempo Gracias a Dios Han bajado los estándares Y entonces Me salí de cuadro Y yo así Me bajoní un poco Y yo dije Pues que vine a salir En la tele Traigo mi diente dorado Traigo mi diente dorado Que me vine a salir En la tele Ya le hablé A toda mi familia Le dije Jefe B Me estoy en todo México Se entere Ah, no, ¿verdad? Todo México El otro ¿Cómo es? Pues sí Quería salir Y me hagan alegría ¿Qué onda? Sí Y entonces Mi mamá ¿Qué le va a decir A sus amigas? Exacto ¿Cómo va a quedar Tu pobre madre? ¿Cómo va a quedar Con las chavas del Zumba? Estabas como Joey En Friends Exacto Ahí voy a salir Y no salió Y no salía Estaba en Joey En Friends Entonces Ahí me pusieron A escribir Para otros programas Estaba yo de guionista No estaba tan motivado En ese tiempo De mi vida Y ahí En ese tiempo Cuando estaba de guionista Ahí escribí El piloto De La Resolana Y ahí empezó A cocinarse Esa idea O sea Esa idea Tiene un muy buen rato Ya nueve años Llevamos nueve años Con La Resolana ¿Cómo fue que hiciste tu pitch? Así como presentaste tu proyecto Ah Lo que pasa es que había Un reality Que se llamaba La Isla En aquel tiempo Y luego Ah Que regresó ¿Verdad? Regresó Sí Continuo Entonces Es la isla La primera isla Había como que muchos clientes Se vendía mucho la isla Y yo dije A ver Aquí hay una oportunidad Entonces Se me ocurrió Hacer un programa De resumen de la isla Con parodias Con humor Para todo el presupuesto De los clientes Que les sobraba Como esa de la Anita Que no caía en la isla Que le cayera Al resumen de la isla Para que quien se la perdía O no la podía ver Tú ya la mostraste Entonces yo tenía La idea de hacer mi programa Y ya tenía la idea De cómo venderlo Ya tenía Dijeron Pues aquí hay No puedes llegar Nada más con una idea A una empresa Que se dedica a hacer dinero No O sea ¿Sabes? ¿Y cuánto voy a ganar? Exacto Entonces Llegué con esa idea Con el resumen Con parodias mías Este Para todo lo que le sobrara A los clientes de la isla Y fue muy bien aceptada Y nueve años Hace nueve años No mames Es un chingo de tiempo Es un chingo de tiempo Y para que aparte Siga pegando O a lo mejor No sé si los directivos No saben que sigo al aire Y eso Es una bendición también Aquí es la gotita Que cae Y ellos dicen Yo tengo que confesar Que a mí me tocó Era la resolana Con el capi El año pasado Porque yo estaba Haciendo un reality ¿Se acuerdan? Lo recuerdan Entonces fui De gran programa Nuestro primer Emmy Fue un gran Por eso lo están guardando Para un momento especial Volver a sacarlo Volver a sacarlo Sí Como a los diez años O algo así Pero bueno El punto es que me dicen Oye Como la isla Pero no voy a decir el nombre Para que estén como Esperándolo Esperándolo Pero bueno Entonces me dicen Oye vas a ir a la resolana Con el capi Y yo güey Me dio una emoción O sea lo que más me daba emoción Están en esa Ahí Claro güey No manches Voy a ir a la resolana Con el capi Así Lo que quieran Qué emoción Güey realmente es un programa Que neta Pues han pasado muchos años Y a la gente le gusta un chingo Y yo fan Así güey Fui súper emocionada Y yo Capi te tomas una foto conmigo Soy tu fan Él no te recuerda Pero qué padre ¿Él no me recuerda? Sí Me queda claro Es que ibas viva viva Me acuerdo que no Es que ibas viva Sí No traía la corona ¿Verdad? Traía Andaba güera Andaba güera Andaba güera Es eso Sí me acuerdo Sí Sí me puso ahí a dibujar Hice el horroroso horrible Sí El horroroso El horroroso Hice una cosa por otra Pero muy divertido Sí No pues ya nueve años Ahí haciéndole la mamada Creo que tenemos ahí Como un sectorcito No sé si de marihuanos O no sé qué Que disfrutan ese tipo de humor Y Mientras ellos sigan ahí Oye ahorita que dijiste Que escribías para otros Me acordé Y Jessica no traes No Estuve yo pensando No ahorita que dijiste Que escribías para otros Me quedé pensando ¿Alguna vez Escribiste para alguien Que te caía gordo Y le hiciste alguna maldad? Fíjate que O te aguantaste Fíjate que no 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 Siempre he sido un profesional O sea yo creo que Sí siempre he sido Bien chambeador Y bien profesional La neta No es porque Yo esté hablando De mí mismo Y me convenga Pero Me está vendiendo Yo aquí No sé si esté mal Que yo lo diga Pero he sido un profesional Siempre Y creo que más que Ser chistoso Yo creo que Sí soy bien chambeador Soy como una pinche mula De verdad Ahí sí No no O sea no te ibas a meter En problemas No voy a meter en problemas Pero es que la perseverancia Güey sí da resultados Pero a ver O sea sí le escribiste A alguien que te caía mal Pero no le quisiste meter el pie No nunca O nunca te cayó nadie mal Pues es que no Nunca Nunca me he tomado Nada tan personal En esta carrera Qué bonito Es muy inteligente En otras cosas sí No en esta carrera He aprendido a verla De manera superficial La verdad Yo creo que es un poquito malo eso No yo creo que está muy bien Yo creo que es una zona Súper segura Porque te quitas Como ese traje Y tal te quitas esa máscara Y dices bueno Se queda aquí Sí He trabajado He trabajado en no romantizar La carrera De los medios de comunicación Porque es bien cruel Este pedo Entonces Entre más sentimientos Le inviertas a esta carrera Más te va a lastimar ¿Sabes qué foto? Te voy a tapar un oído ¿En qué foto? Para que te quede ese consejo Dentro de ti Fondo No sé de qué estás hablando Fondo Sí, hombre Ni modo A los que sí le tienes que invertir Sentimiento Es al tequila Como alto 100% de agave Me encanta ¿De verdad que sí? Que también está infusionado Con café o con cítricos Sí Compren, compren Compren, compren, compren Oye, yo quiero ¿Tiene otro derechito? Un shot Yo también otro derechito De favor Así, ándale Fíjate que quiero acompañar al Capi Porque pues ya se antoja Lo pedí con hielitos Se antoja El vicio Todo bien Tío, controles Tío, nos están grabando Tío ¿Tú quieres uno también? Sí, yo también uno Pero derecho Así Sí, hielito Sí, sí Ay, qué rico No en las rocas Así derecho Oye, ahorita que estás hablando De cuando llegas Con la propuesta De La Resolana Con tus personajes Yo te quiero preguntar Tu top 3 de personajes Top 3 de personajes Ahorita Va cambiando Pero ahorita yo creo Que es Margarita Mi tercer lugar Y luego Me gusta mucho Hacer Al Hada El Hada La amo Me gusta mucho Lo que ha provocado El Hada Con la cancioncita Exacto La que te hizo reír La que te hizo reír Y con la que gané también Sí Pero últimamente Me ha gustado mucho Hacer a un personaje Que se llama La Tortuga Niña La amo Ese también De la última temporada Ese personaje Me gustó mucho Porque es muy tierno O sea, cuando estaba en LOL En el momento más lépero Del programa Que ya cuando pasan las horas Como que Se pone duro Volvemos a lo más básico Que son caca Sí, sí, sí Lo escatológico Ya no sabemos De dónde agarrarse Entonces ahí Se me ocurrió Sacar el personaje Más tierno Que no era Ninguna grosería Que no decía Y ahí los destantía A todos Y me hizo Me resultó muy Muy agradable Y lo he utilizado mucho Y a la raza le gusta Entonces ahorita Es mi personaje favorito Me encanta La Tortuga Niña Aunque mi esposa me regaña Porque hago viscos Cuando hago ese personaje Y si te da un aire Te vas a quedar así Sí, es justo lo que me dicen Y aparte porque Ella es enfermera ¿Sabes? Entonces ella sabe De esas cosas Deberías de hacer ¿Cómo hace la Tortuga Niña? Por favor ¿Qué pasó, amigas? ¿Cómo están? Este es el programa Más divertido Que he ido En toda mi vida ¡Bravo! Ay, te queremos Mucha Tortuga Niña Está bien, amiguita Oye, ¿a qué concierto? Bueno, fuiste a un festival Así súper grande No sé El EDC Y salió el Hada Aventar por el El EDC Imagínate La raza La raza Así como tú Pero de tachas Traía el hocico La raza Empolvados Hasta la chingada Trabados Trabados De repente Imagínate que en el escenario Sale un vato peludo Vestido de Hada Y sentí muy bonito Porque la raza entera Empezó a cantar Cuando te sientas triste Y quieras estar feliz Toma polvo de Hada Y de repente Me aventé al público Y me cacharon Y todo el mundo la cantó durísimo O sea, ahí está el TikTok Estuvo bonito ese momento La verdad Qué chido Y aparte Aventó polvos en una cosa Entonces estuvo muy cagado Sí, sí, sí Aventé talco Talco, sí, claro Que quede claro Eran polvos de Adán Sí, porque se iba a desperdiciar mucho Obviamente no ibas a arretar No, y además hay empresas Que confían en mí Que son totalmente familiares Entonces las drogas son malas Destruyen familias Nada más les aviso Pero qué tal el Tequila Altos Y el Tequila Altos Une familias Hace familias Hace familias Eres un envinado Desde el día de hoy Ahí hace que todo lo vante Ya valió madres Ya valió madres Ya valió madres Solo quiero una gica más Oye, pero hace rato nos quedamos El Capi dijo cuál es su máscara Daniela dijo cuál es su máscara Y nos faltamos tú y yo Porque ya hemos estado aquí Desnudando al Capi Con sus verdades Y tú y yo Bien ¿Cuál es la máscara más común Que utilizas para protegerte? Entrevístalo Capi Es tu programa Yo la peleonera O sea, como Te vendes agresiva Como te rompo tu madre Sí Es pedera ¿Y realmente no eres tan pedera? Pues es que Al revés Yo soy súper sensible Y súper chillona Ah, ok Y me ha ido muy mal Cuando Las personas que no me conocen O que es como Ay, chica, es muy chillana Me pasó en un reality Que así Me aventaron Cosas muy feas Por chillona Sí O sea, era como Pero horrible O sea, nunca en mi vida Pensé que alguien Pudiera decir cosas así Solo por verte En un programa de televisión No vas a chillar No te prometemos nada No te prometemos nada Capi No te puedo prometer nada Pero es muy posible que llores Entonces a partir de eso Te volviste más Bélica No Es ruda Creo que desde chiquita Ese es mi Como soy chaparrita Y flacucha Como que Siempre descubrí Que cuando Te pones al tiro Claro Pues como que nadie sabe Y dice ¿Por qué esta vieja Está tan chiquita Y le hace tanto de tos? No vaya a ser Que si me rompa mi madre Como chihuahua A Pedrito Y cuando me tocó Cuando me tocó pelear Pues también Meto mis cates ¿Ya estás agarrado tu tato? De chiquita Esa es mi modus vivendi ¿Cuándo fue la última vez Que te agarraste? Ya tiene Hace mucho que no Pero me gusta el box Por ejemplo Entonces estoy preparada Por cualquier situación No vaya a ser Que me agarren la palabra Pues de una vez Antes de cualquier cosa Qué chingo Y la tuya Mariana Yo fingir que todo está bien Sí Sí soy esa persona Que dice No sé Todo bien Todo bien Y pienso Hay una frase Que dice Estoy bien Últimamente estoy bien Pero si me pongo A pensar un poco Me da un bajón De tres días Ya sabes Entonces como Todo bien Todo bien Todo bien Perfecto Entonces fingí Digo a ver No en todo Pero todos tenemos cosas Con las que estamos viviendo Y trabajando Y hay días buenos Y días malos Entonces yo fingo Por la vida que voy bien Así que como Sí, todo bien Pero ya no me preguntes más Porque si pienso tantito Ahorita ya me pongo a llorar Como la Jessica asegura O sea si Si alguien te dice Pero Realmente todo está bien Ya valió madre Sí puede ser que yo No, Capi Qué feo, eh Qué feo que seas así Tequila altos Tequila altos Pásale la botella A ella solita ¿Sabes de qué? Si no Pues sí Siento que Fíjate últimamente Últimamente Siento como Lo que decía De repente te metes al camerino Y estás como muy frustrado Ciertas cosas Y es como A ver, Ruta Tampito En una lloradita Lo saco Y el show debe continuar Sí, güey Y a veces uno carga Muchas cosas No puedes decir Ay, no voy a agarrar Porque estoy deprimida Auxilio Pues no, güey Pero tienes que sacarlo De alguna forma Porque al público Le vale reata Si estás del miedo Sí, de hecho De hecho está cañón Porque Justo lo que decías De no tomarte Las cosas tan personales Yo soy todo lo contrario Ok Entonces se cuenta Ojos Ojos negros Vieja caguenga Y yo voy pasando Ni era para mí Y yo Me insultaron Pero mis ojos son verdes Que no me vio a mí Son claros La verdad que ha sido Un Trabajo Muy cansado Porque aquí A la gente te escribe Lo que se le pasa Por la cabeza Y te tiran Toda su basura Y entonces de pronto Y eso nada más Es los que recibimos De allá para acá Pero los compañeros O lo que no escuchas Y luego te enteras Y luego tú dices Ah, caray Es que aparte Ustedes son actrices Entonces Su sensibilidad Como es su herramienta La tienen aquí En la mano Todo el tiempo Entonces Eso está Eso está duro Yo como soy Un pinche Payaso Relleno Y un matutino Una mierda De personas Te están tirando Para que lo levantemos Te vamos a levantar Es que es un chingón No, me refiero a que Pues sí Su trabajo es más Implica más sentimientos Que el de la mayoría De las personas Sí Y ¿saben qué? Yo las abrazo Yo las abrazo Yo las abrazo Porque Cuando se sientan tristes Y quieran estar felices Tomen polvo de hadas Y pónganlo en su nariz Me encanta Me encanta Gracias Gracias Un gran consejo Un gran consejo No, pero sí Justo lo que dice Jess Y de repente Es como ese rollo Que te dice la gente Pero es que Toma los comentarios De quien viene O Uno no es responsable De lo que dicen los demás De lo que puedan opinar Y tú Ay, pero pues está bien feo ¿Te sientes feo? La verdad O sea, no es fácil Y eso que tú haces De no tomarte nada personal Me parece De una inteligencia emocional Cabrona, güey Porque yo llego a mi casa Y me pongo a llorar O sea, sí está rudo Pues digo Ese es mi ideal Es lo que intento hacer Todo el tiempo Es lo que Es lo que está en mi Top of mind, ¿sabes? Como, a ver Tú estás aquí Para mamar dinero Ya Se acabó Se acabó Sí, totalmente Eso es lo que hago Cuando noto que algo Me está afectando demasiado Ok Como que dices No me voy a enganchar, güey Sí, ya Tranquilo Esto te está ayudando Para consentir a tu familia Ya Es lo más importante Qué cool Es una gran filosofía de vida Me gusta La vamos a practicar Como negocio Sí Para consentir a tu familia ¿Qué pasó? Se me arrancaron unos pelitos Perdón De pelo en pecho Lomo plateado Sí, porque con el micro Se me arrancaron unos pelitos Pero perdón Una disculpa No, no El micro lo tienes aquí No, es que te ponen un backup Aquí, ¿sí o no? Hay un micro de backup O nada más a mí me lo ponen Nada más a ti Es una broma esto Por Dios Yo no tengo backup No queremos perdernos Ni un detalle Imagínate que no sale Con que tu micro se fue, güey En la misión me mato Sí O sea, no me mato El tío Quique se previene ¿Qué no era cine, mudo? Es que le tenías que leer Los labios al Capi Ay, iba a hacer una pregunta Bien bonesita Y se me fue por el pelo en pecho Perdón Ahorita me acuerdo Sí, sí, sí Una disculpa Mientras yo iba a preguntar Otra cosa que no tiene nada que ver Pero igual así ¿Te acuerdas? Igual en una vez Estamos, pues que ya va a ser Dos de noviembre, mañana ¿Ya mañana? Ya mañana Por eso estamos así Entre aquí y allá Qué rápido se pasa en la vida El tiempo Una cosa Por eso Pareciera que fuera Seis de octubre Ya estamos Ya estamos Me acuerdo que estaba vivo Tanto se tardaron Estas viejas De su madre Que están pinches Viejas Uno ahí se entra En la Twilight Zone Y se vuelve Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos A primero de noviembre ¿Estás ok? Ya estamos ¿Pero qué ibas a preguntar? Ah, ya me acuerdo Ajá Pues es que también Ajá, por eso O sea, por eso ¿A lo que ibas? Niña, focus Es que estoy medio acá Ya te van a hablar Del conmutador Inexistente de Sensei Este, bueno Ah, debe decir Que tienes alguna historia Real de terror, güey O sea, no de terror En la chamba De que te cagotearon Como dijimos Así, güey Me pasó, neta Paranormal Paranormal De miedo Fíjate que hay una historia Muy Que en aquel momento Cuando me la contaron Me asusté Pero hoy me da risa Hubo un Hubo un primo Un primo Que se enojó Con sus papás Se enojó muchísimo Estaban a pleno adolescencia 12, 13 años Puberto, puberto O sea, cualquier cosa Que te dicen tus papás Ay, qué cagote Tú no sabes Tú no sabes La única que me entiende Es Daniela Luján En aquella época Así era yo Daniela en su diario Exacto Por eso tengo un diario Y yo escribí en mi diario Ah, mis papás no me entienden Bueno, él estaba muy enojado Con sus papás Y lo regañaron Y él también Ah, ¿para qué nací? O sea, algo así Déjenme vivir mi vida Déjenme vivir mi vida Si hubiera puesto condón Algo es fuerte Y se fue corriendo a su cuarto Aventó la puerta De esas cosas que dices Fuerte como niño Estúpido Que no Y entonces Se sentó en su cama Digo, perdón Se acostó en su cama Y en su cuarto Por el coraje Y dice que la imagen de Cristo Estaba así En su coraje Salió del cuadro Y le hizo Te lo juro Te lo juro Que es la cuenta así ¿Es la cuenta de la historia 100% real? Es la cuenta que es 100% real Me dijo, güey, te lo juro Y se comió unos ojos antes Que la imagen de Cristo Salió Y me vio feo Y regresó Y dice, yo me surré de miedo Fui y le pedí disculpas a mis papás Hoy te da risa Pero en su momento te dio miedo En su momento me dio mucho miedo Porque yo conocía la imagen Y yo decía No mames, esa imagen se sale Yo ya no quería ir a su casa, güey Vamos a jugar a mi cortón No, no, no Ir a tu casa no me gusta Y si jugamos en el garage Aquí en el parque está bien Sí Pero a ti, a ti ¿Algo? En alguna gira En algún teatro No les gustó esa historia Entonces otra Es que mira Te voy a decir una cosa O sea, pobre de tu primo Es que sí nos dio risa Es que nos tenía que dar miedo Así, uh, qué mello Y nos dio risa Es que nada más A mí lo máximo que me ha pasado Vi el exorcismo de Emily Rose Y sí sentí que se me subió el muerto Es lo máximo que me ha pasado O sea, sí sentí que no me pude mover Ok Ah, me limité así Me acordé que tenías que Hice un movimiento medio raro, ¿verdad? Sí Sí, como que siento que ya estás viendo Lo que va a pasar al rato Y no estábamos platicando de otra cosa Y sentiste que se te subió Voy a mover distinto Me empecé a mover así Sentí que se me subió No me podía mover Y me acordé que una tía dijo Menta madres Porque hay dos hipótesis Te dicen que reces O que mientes Pero se te olvidan las oraciones Exacto, sí Entonces Exacto, sí Por eso yo dije grosería Que un solo he vivido Se te olvidan Porque te ponen nervioso Sí, te te olvidan las oraciones Era sujeto, verbo, predicado Inglés, español Puta, cómo era Exacto Entonces Yo lo que Empecé a inventar madres No podía hablar Hasta que llegó un momento Que algo pasó Y ¡Tinga tu madre! Y me Me liberé Me liberé Me solté Pero ya no pude dormir Eso fue lo máximo Que me ha pasado La verdad Sí, estuvo leve Perdón por decepcionarlas No, está bien Si quieres me puede inventar algo No, creo que está Está correcto De hecho, creo que no voy a poder dormir bien Con las ratas de Nueva York Ay, no Eso sí es historia de terror Es que Jessica le tiene quebrar Las ratas, le tienen pánico Me da mucho miedo las ratas Yo a mí también Ah, sí ¿No has visto el video? No veas el video de Daniel Es el de Bahía de Nueva York Es como un mini súper, ¿no? Sí No, mames No, que ya se le suben en el metro No, no, no Se suben así a las personas No, yo he visto, sí No Del tamaño de precisamente medio metro Sí Una pinche rata de ese tamaño Sí, tal cual No, mames Me muero O sea, sí me da ¿Cómo vamos a solucionar eso con humanidad? Está complicado No, está muy coñado Porque ya están muy mutantes Están saliendo de control en Nueva York Sí Después van a expanderse Y van a llegar aquí No Ay, Jessica Le empiezo a hablar Bueno, querías una historia de terror, Jessica Esta es real Así andas usted Querías en mi medio ¿Puedo hacer una experiencia con una rata? Sí ¿Un encuentro? Sí ¿Cercano? Varias, de hecho Varias Y me arruinaron Mi encuentro con Central Park Y ellas se rieron mucho de mí Porque yo iba en Inventada Que iba a cantar como Encantada ¿Qué culera? Disculpa Muchas viejas malas Sí me reí Lo apunté en mi diario Sí Para no volverlo a hacer Querido diario No volvemos a burlar Pero como tú estabas en Central Park Salió un pinche cangurro Estábamos las tres Y ahí íbamos Íbamos en uno de los pasillos de Central Park Y vimos a lo lejos Lejos O sea, como de aquí al camerino Haz de cuenta, así Ni se ve Está lejos Está lejos, lejos Unas ratitas, así Un ratoncitos, así Sí, chiquecitos Como dos o tres Eran dos o tres, así Que cruzaban así De un lado para otro Ratones no eran No, no, no Eran ratas Pero ratitas chiquitas No, no eran un ratón Así que tú digas pues Eran ratos Era un ratón No, ese no me hubiera dado miedo Cuidado porque suena como reatón Me hubiera dado ahí Porque hay una letra Pon tú La diferencia Pon tú que no Era un reatón No Pero no causan lo mismo No No, no No dan mucho miedo Igual buscan un hoyo Igual buscan un hoyo, pero Donde refugiar Ay, me está picando la cabecita Pues bueno, y luego Y luego ya Hola Yo soy muy inventada Y entonces me gusta mucho la película de Encantada Y entonces en la película de Encantada Ella va con su vestido azul y canta Como sabrá que la amo ¿No? Sí Y entonces mi encuentro con Central Park Era en mi cabeza cantar como Encantada Wow Mira, Capi No, de verdad No, sí está emocionada No te quedó esa sensibilidad Del hombre que hablaba hace un minuto ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué nos vienes? ¿Cuál es tu máscara? Sí pega el tequila Y entonces yo iba haciendo Me desadelanté tantito a las chicas Porque yo iba cantando Y en eso Veo muchas ratas Como un puñito de ratas Por allí ¿Tres? Tres ratitas Es un puño Estoy de acuerdo Estaban chiquitas Y entonces estaban ahí Y entonces yo Empecé a entrar en pánico Y ahí estaba el agua Entonces yo dije Sigue su madre Si vienen corriendo Yo me aviento al agua No, ma Me aviento, o sea Y en eso Estaban juegando ellas Ajá Y que se avientan al agua No, ma Ya no hay lugar seguro Nado sincronizado Nado sincronizado No hay Ya no hay lugar seguro No, no hay, Capi Mi cabeza colapsó Estaban en nado sincronizado Chorrito así Sus patitas bien estiradas Su colita Una cosa No, no, preciosa Es musical Casi muero Mejor coordinadas Que en el 2000, ¿eh? ¿Seguro? Que en los 2000 es por siempre La verdad Era con una coordinación, güey La cola estirada O sea, una cosa Y yo me asusté muchísimo Ratas anfibias Güey, es real Estuvo muy genial ¿Tú no tienes miedo a las ratas? No, sí, me dan mucho asco Pero bueno, si las veo ahí lejos Así que iban al río Y bueno, pues qué asquito No están cerca Si se te trepan como el video del Bueno, Mariana montada en una rata Sí, sí, sí No pasa nada, amiga No hacen nada Mariana hizo la parte de Encantada Donde habla con la rata Y barren por ella No, madre No, el ratón No, pues no vayan a Nueva York Ya Se acabaron Si no fueron a Nueva York Ya nunca fueron a Nueva York Ya no vayan Ya vayan Es que ahorita tengo pendiente Porque si ya voy a ir Ya se va a ir la próxima semana Ya voy a ir Ahorita está más fuerte que nunca Sí, ya me comentaron Sí, está ¿Te echas un tequila? Ya me comentaron ¿Altos? Ay, me voy a llevar ¿Un tequila a altos? Y ya para Pero así voy a andar por todo en New York De porocha No se te va a quitar el miedo Hasta que no pates una delicioso No, cállate Tú ya pates una delicioso Así, con la bota Botudo Yo una vez pateé una en la escuela Estábamos en honores Pasó la rata Y yo la agarré delicioso De tres dedos ¡Pum! ¿Y le cayó a la misa en la cabeza? No, salió en medio de la explanada Lo cual provocó más gritos todavía Noqueada la pobre La pobre rata estaba muy noqueada Estaba noqueada Pero aparte no se mueren Las hijas de la chingada ¿Para qué la pateo? Imagínate, se enoja Tenemos un pedo con humanidad Con las ratas De verdad Entre las ratas y las chinches No sé qué vamos a hacer ¡Ratas y chinches! ¡Qué pedo! No mames, sí Sí tengo miedo Como que vi algo aquí Este es set nuevo Tenemos tres capítulos No inventes No, todavía no se pueden chinchar Todavía no Todavía aguanta Todavía aguanta Bueno, no sé Cuando regreses de Nueva York Antes de grabar Te esterilizamos Si te vamos a hacer una fumigación ¿Cómo se llama eso? Una fumigación Eso, eso Nadie te esteriliza No, yo no A mí no me esteriliza nadie Fíjate yo Hasta que pa tenga mi chamaco Ya me puede ser Fumigar, fumigar, fumigar Ay, todo de favor No chíqueles Oye, ¿te acuerdas que ibas a preguntar al Capi? Sí Ah, ya se acordó Ya me acordé Porque estaban diciendo que ya es primero y segundo, ¿no? Sí De noviembre Ah, sí ¿Verdad? ¿Quién viene a visitarte a ti? Eh, mis dos abuelos Mis abuelos Mis abuelos O sea, es mi abuelito Beto Eh, que es el que se murió más recientemente Es el papá de mi papá Eh, pero sobre todo Mis dos abuelas Que las disfruté muchísimo Mi abuelita Chelo Mi abuelita Cande Ella, mi abuelita Chelo Heredé el El humor Ella Era muy chistosa Es la mamá de mi papá Ella es tu abuelita paterna Ah, mi papá es muy chistoso Y lo sacó de su mamá Ok Lo mamó de su mamá Nada, se hurta, todo se hereda, compañera De acuerdo ¿Ya? Compañere Sí, sí, sí Y entonces Eh, y mi abuelita Mi abuelita Cande Era muy como Como aventurera Como un basto, pues Era como Órale, mijo A jugar al trompo Órale, órale Y trépese ahí Y vamos a jugarlo tenida Y apueste Y era como Sí, muy mitotera Entonces las Las recuerdo con mucho cariño Sí, a ellas dos Que como que son la esencia De todo lo que somos Toda la familia Como familia Sí Claro Entonces yo creo que ellas Ellas vienen a visitarme A mi abuelita Eh, chelo Pues No sé Yo creo que el mole Que ella misma hacía Le gustaba mucho Porque Porque Se ve delicioso Y a mi abuelita Cande Le gustaba la lucha libre Yo veía la lucha libre con ella Qué padre Era fan del místico Ay Y le gritaba Y así Le gritaba Qué hermoso eso Yo sospecho que incluso se excitaba Pero no sé La verdad No lo sé Pero no sé Para confirmarnos Sí Puede ser Sí Puede ser que sí Porque el místico Pues estaba delicioso La verdad La verdad que sí Sí ¿Y nunca fueron a las luchas juntos Así a verlas? No, no le gustaba O sea, le gustaba más verlas en la tele Y mentar madres ahí Sí Ay, es que la lucha es delicioso Mentar madres ¿Verdad que sí? Sí Sí Está bien a gusto Hay que ir a las luchas Hay que ir a las luchas Sí Hay que ser un grupo de Whatsapp Los cuatro Ahora le va Ahora le va Los cinco ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Altos 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 Me encanta Me encanta Cien por ciento agave Cien por ciento agave Cien por ciento peda Peda segura Oigan Es que ya Dan ya se fue al tema De lo del día de muertos Pero yo no quería regresar Regresate Regresate y luego ¿Tienes tiempo? ¿Ya te quieres ir al 6 de octubre? Como te regresan los muertos ¿Dónde? ¿Tienes tiempo? ¿O te quieres regresar al 6 de octubre? Más o menos ¿Cómo? Sí, o sea Estamos en el primero de noviembre No, no, no Yo quiero estar en aquí y ahora Me encanta En aquí y ahora Nada que el pasado Sea lo que eso signifique Sí Haya sido como haya sido Sí Quiero vivir aquí y ahora ¿Qué es esto? Yo te quiero preguntar ¿Cómo te inspiras cuando creas a tus personajes? O sea, ¿cómo te digas la inspiración? ¿En qué momento de tu vida? Dices, ay, tengo ganas de crear un personaje O sea, ¿cómo sucede ese momento creativo? Yo creo que mi principal talento O sea, probablemente el único talento que tengo es Soy bueno para observar Ok O sea, soy muy buen desde morro Como que sin querer recojo cosas de la personalidad De una maestra, de una tía, de mi mamá o de lo que sea Y entonces las rescato y las destaco en forma de burla desde niño Ok O sea, en la secundaria Le atinaba justamente al tono de ciertos maestros Y mis amigos No mames, este güey No mames No se podían creer Ajá Entonces creo que la observación Para mí es muy importante Ok Muy importante Y eso O sea, cada vez cuando Entre más me clavo en el celular Se me quita un poquito la observación Entonces a veces me tengo que forzar para bajarlo un poquito Y ver en una plaza comercial que está pasando Y estar aquí y ahora Estar aquí y ahora ¿Estás de acuerdo? Me encanta Siento que la gente ya no está aquí y ahora ¿Verdad? Totalmente Sí No, y sí En las plazas comerciales o restaurantes Como que estoy ahí viendo Hay mucho material y todo en el celular A veces incomoda a mi esposa Porque me regaña Que me dice Carlos, deja de voltear a esa mesa Por favor Porque hay un grupo de señoras Platicando muy cagados Las cotorras Las tías, las seminadas Exacto Ustedes En un restaurante Y yo también Qué vergüenza Y yo también en la otra mesa Habiendo nomás así Cagadas de estar esta charla Y entonces ahí recogería Como ciertos detalles Y creo que esa es mi inspiración Observar Y se te queda todo acá O sea, lo guardas O sea, no te quedas con la idea No anotas Y dices Ay, no se me voy a olvidar Sí, o sea, si tengo mi blog de notas Con notas súper extrañas Pero... Que solo tú entiendes Que solo yo entiendo Es la nota más extraña que recuerdo Mira, a ver, pásame mi celular A ver Eso está bueno Avientamelo, avientamelo Ay, donde haya escrito algo de este día Ándale Ahí está Si ahorita de una vez voy a escribir Ahorita tengo Tengo un blog de notas Tengo una observación ahorita 6 de octubre, 2 de noviembre Yo creo que varios comediantes Tenemos este blog de notas de ideas 1 de noviembre A ver Ahora verás Dice Ay, tengo una llamada 39, 39 Ay, qué rápido Ay, caray, recordar esto Ay, caray Tengo una llamada de Hay cosas Son notas muy estúpidas Hay cosas que se escuchan más graves Y son una mamada Como fugas energéticas No sé por qué ¿Quién estaba platicando algo así? No te fuge Tal vez nosotros Puse Yo quiero una muerte espectacular No sé por qué ¿Qué quiero resucitar? Güey, me encanta ¿Verdad que sí? Me gusta mucho ¿Cómo te gustaría morir? Yo la neta quiero una muerte espectacular O sea, eso de morirme en la regadera Desnucada Está patético Está patético Y si me muero así Se tienen que inventar Que estaba rescatando una foca bebé Exacto ¿Tú cómo a ver? Pues no sé ¿Tú que sacaste el tema de la muerte espectacular? No sé De la muerte espectacular ¿Tú qué tienes ahí esa nota? Define espectacular Como ¿Se lo comió un tiburón? Sí Sí, algo así Oh, cabrón Oh, cabrón Sí Sí, en una aventura chida Sí, en una aventura chida ¿Tú cómo quieres volver? O que te cayó Por ejemplo, te cayó un rayo Está horrible, ¿no, güey? Está puta madre Eras el pobre pendejo Que estaba parado en el lugar Donde iba a caer el rayo No, ya, güey Pero imagínate Mi tío se murió Que le cayó un rayo Qué chingona historia No, está bien No sé Rayo, no, no sé Ah, que la chingura Entonces, ¿pa' qué quieres? Bueno ¿O cómo te gustaría morir a ti? ¿Nunca has visto ese programa Que se llama como las Cien maneras Muertes Ah, de morir Ajá Son de verdad De pena ajena Sí, güey Ahí está tristísimo O sea, ahorita me acordé De una Que iba Una vieja en un yate Y se estaba tomando fotos Mamaseándose Ajá, mamaseándose Tomándose fotos Y en eso Una Mantarraya voladora O esas como que brincan La desnuca No O sea, alguien inventado así Eso nos podría pasar a nosotras Tomándose una foto, güey Si la revolcó la ola Y ya no salió Eso me podría pasar Se la comió el mar Porque me ha pasado De que estoy en la foto acá Y de repente Terminamos con las rodillas Todas peladas Ah, pero de eso No vamos a hablar No vamos a hablar De la revolcada De la ola Nos revocó el mar La ola Sí, yo esperaba que me revolcó Ya lo sé Esa es la historia oficial No es real Ojalá hubiera otra historia Que no oficial Que contar Pero no hay Pero sí Era una historia oficial Y luego ya aparecieron Con sus zapatos Valentino Es un rarísimo Yo vi una De mil maneras de morir Que fueron a una ¿Cómo se llama esto? Cuando te ponen agujitas Acupuntura Exacto Acupuntura Ándale Y entonces El vato le pusieron Era una morra Le pusieron así Un chingo de agujas Se quedó bien dormida Y de repente Se fue del lado Y se cayó de la cama De frente al suelo Y una de las agujas Se le penetró Directamente al cerebro Y se murió ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un hueso No, pues seguro De en algún momento Algo Daniela Yo no produzco ese programa Yo solo lo comento Mira, me tocó Ver ese cachito Te traigo la información Pidedigna Dice el Capi Les voy a contar otra Horrible ¿Por qué estamos hablando De este programa? Porque es de muertos Es una muerte espectacular Y el Capi tiene En sus notas Muerte espectacular Muerte espectacular Esta era una muerte Muy terrible Era de una persona Que vendía enciclopedias Con su carrito En los sesentas ¿No? Es un chiste ¿No es que es un chiste? No, es la verdad Primer acto Ahí venía Ahí venía Primer acto Ahí venía El de las enciclopedias No, de verdad Lo vi Entonces Estaba lloviendo Y el señor Tú estabas viendo Estaba lloviendo Y entonces también llovió Ajuera Agua Y entonces Se mojó Y le dieron Todavía Era de llavecitas Así del hotel ¿No? Entonces le dan su llave La introduce Y cuando toca La chapa de la puerta Se electrocuta Se electrocuta No mames ¿Por qué lo asustas a ese? Porque hizo Que el aire acondicionado Dentro del cuarto Tenía un falso Que corría Hacia la chapita De la puerta No mames No mames Y que se muere Bien feo No mames Esto está de terror Sí, está bien triste Sí Y el güey así No vendió Ni una enciclopedia Ni una enciclopedia No mames Se dejó la deuda De la familia Y un chingo De enciclopedias ahí El conocimiento Que no se compartió Pobre hombre No sabía Que iba a llegar La encarta En CD Un poco después Qué vieja soy Ya decir la encarta Encarta 98 La mejor encarta Si me pregunto No, yo la verdad Nunca he pensado en eso A mí sí me da miedo La verdad Sí, a mí también Es algo que no jugaré Así O sea, a tarde de la ola Estuvo chistoso, ¿no? Pero así de una muerte Espectacular Me da mucho miedo Pero, ay Tampoco quisieras Ir a cenar Y ahogarte Con un pedazo de carne Y quedarte ahí Está horrible A alguien le pasó eso A un actor, ¿no? Máximo respeto para él Sobre todo para el chiste Que le contaron, ¿no? Dicen que fue un chiste El que lo hizo ¿En serio? Sí Se dicen muchas cosas De ese ¿Fuiste a cenar con él? No No hay que ir a cenar Con el capi, no man ¿Qué se pasó? ¿Sí te ha pasado, Jessica? ¿Qué se pasó? Con un rojito Un que estaba yo entabronado Con el rojito O sea, pero imagínate Das un show de comedia Y alguien se muere De la risa Está horrible Está feo No, cállate ¿Te sentirías satisfecho? No A ver Eres el único comediante Que ha matado Alguien de la risa Literalmente No, cállate ¿Tú cómo te sentirías satisfecho? Yo sí lo pondría En mi perfil En tu En tu En su En su currículum Al lado Al lado de Chernobyl Exacto Creador de Chernobyl Cuanto Y mató El primero en matar Alguien de la risa Guau, sí está cabrón Sí, qué cabrón No, sí está feo No, ese es ese El sicario de la risa Eso sí está complicado Venga abajo Su propio riesgo Al show Ay, no No coma nada Exacto Ya no les negocio Para allá Ya las marcas No van a querer vender nada Por ejemplo, tequila alto Si no, se van a ahogar No, tequila alto 100% agave De verdad Está garantizado No pasa nada Garantizado De verdad Pasa suavecito No se ahoga No se ahoga Ay La verdad Yo sí soy bien aburrida Para la muerte, creo Tú sí quieres tranquila En tu cama, dormida Dormida Ni me entero Paso la fastura Ahora, ¿qué podríamos? Contestamento hecho Nada más, por favor Dicen que es la muerte De los justos Ahora, ¿qué? Tres elementos Que tendríamos que poner En tu altar Sin duda vino Vino Sin duda Tequila No, no es cierto También soy bien Comerada Altos infusionada O sea, vino Alcohol en general Alcohol Una barra libre Pónganme Una tiene su problemita Y sean de favor Bastos Supro Postre ¿Qué? Ahorita se me antoja Un flan O un arroz con leche Pero me gustan los postres O sea, un flan O un arroz con leche No podemos ponerlo Que les quede bien O sea, no es mala onda Un flan y un arroz con leche Ya Yo te pongo arroz con leche Pero el flan no me sale Tantojo bien feo Y Mira, me chingo el sushi No más Pero va a oler bien feo, ¿verdad? Sí Va a oler bien feo No, pero si es tu deseo Tú ya te moriste Órale, órale, va Ya les dije Un sushi, alcohol Y un flan Eso quiero El peor altar de muerto Que yo he visto En el tuyo Sí En el mío yo creo que habría tequila Sin duda Un tequilita Unas carnitas Así Combuche Y costilla Qué rico Sí Puta madre Le dio hambre al capi Y a lo mejor me gustaría que pusieran Como, a ver, ¿qué más? Unas carnitas Un corrido Y también tantita música De la música que me gusta Gruperos, norteños Un mix de música Me encanta Mix de música para escuchar ahí Comiendo carnitas ¿Le ponemos un cassette? Ajá ¿Le quieres un cassette? Un cassette No, si se puede Tocadiscos Una USB a lo mejor Ya con eso aguanto Órale, va Una bocina Una bocina y que moleste a todos Sonidero Sonidero, güey Me gusta eso Bocina de sonidero Sonido, sonido, la changa Y se escucha y cabrón Ya llegó del otro mundo Me gusta ¿En tu altar, Mariana, botas? Ay, está, mijole A mí me gustaría vino También Bueno, alcohol Porque es Bien hecho Una perla Una perla negra Oh, chica Las perlas son de Peligros Peggris Soy muy pegris Perledísima Las perlas Reparto perlas Es una cosa tremenda Las perlas de la virgen Que parece ahorita La de San Juan Yo inmaculadísima Del sagrado corazón Eh, bueno ¿Qué dijimos? Las perlas Perlas Eh, un ratón No, un ratón Un riatón Un riatón No, no, aguanten Espérense Tampoco sean mal perros No, parece entonces Ya no ocupa eso Ya no se ocupa Eh, ¿sabes qué? A mí me encanta el mariachi Ok Un mariachi Así Si nos dejan Tun, tun Nos va Y me echo mi tequila Mi vino ¿Y qué otra cosa pedí? Agua de comer También te hace falta Bajar avión Sí, pues sí Para darle cuerpo al vómito Dices Ya no me voy a comitar Hay que darle cuerpo Una pasta seguro Una pasta Me encantan las pastas Sí, sí ¿Cuál es tu pasta favorita? Eh, me gusta mucho Con mariscos O sea, como con camarones Ah, qué rico Camarón El mío chilaquiles Por favor ¿Un chilaquiles o rojo? Unos chilaquiles verdes Ok Con mucha crema Y mucho queso de favor Deliciosura Eh, unas palomitas Que hiciese también Ok Y Y me van rolando así Un año me ponen chelas Al siguiente año me ponen vino Ok Al siguiente año Pero caiga el por Pues sí ¿Sí, no? Sí Bueno, no También puede ser Una agüita de chía Un chocolate Con chía un día Un chocolate caliente Que llegues del otro mundo Y haya agua de limón Puta madre Y aparte el limón Y este agrio No madre Estaría muy divertido Me encabrono Y ya me quedo aquí un rato Jodiendo gente Jodiendo gente Que hayas que hay Arrojado Me salgo de la foto Del altar Y les hago ¡Wow! Espérate De la foto De la foto de mi nada Con el capi Y se le sale ¡Wow! Y el capi Y el capi Y en chinga Se van por un vino Como agua de limón Y agria ya Yo diría Se te dijo Daniela Luján Se te dijo Ay, qué divertido Pues salud Si pongan altares Está padre Es una tradición Yo la verdad No tengo esa tradición No sé por qué Lo estoy recomendando Si yo no lo hago La verdad No tengo esa tradición Eres como el amigo Que da los consejos Pero no los aplica En su vida Exacto Me encanta Yo no pongo altares La verdad Pero ya debería empezar A poner a mis abuelas Es que no sé Por qué en Aguascalientes No, no Como que no crecimos Con esa tradición De poner altares ¿En serio? ¿O en mi familia? Y así ahorita A ver, gente de Aguascalientes En el chatre Se no ponen altares Solo la familia No, solo mi familia Y esa patica Ante la muerte Patíquenos No les gusta que regresen A lo mejor A lo mejor es como Que no venga Que no venga Sí, creo que también Así que bueno que le llegó A partir de la película de Coco Creo que crecieron los altares Güey, es justo lo que voy a tocar A ver, tú no ponías de niño ¿Tú ponías de niña? Sí ¿Tú ponías de niña? A veces mi mamá Pero mi abuelita Siempre ponía altar Entonces como que en mi familia Sí Es tradición Y el camino O sea, yo siempre ponía Es más A mí me encantaba Porque era como un juego Nosotros hacíamos Unas tumbitas Con los gansitos Ah Sacábamos los gansitos Qué hermoso Y luego hacíamos Con los popotes Una cruz Oh Y ya le ponías tu nombre Esta es la mía Cosas que ya Los popotes Mal vistos Gansitos Mal vistos Ya cancelados Ya estamos cancelados Por todos Ya no hay diversión Ya no hay diversión Pero entonces Mira, ni me lo Los comía yo Eran para levantar Exacto Te ponían bien tiesos Y luego los tiramos A la basura Te ponían bien tiesos Sí, te lo juro Y después Te los podías aventar Y ya Era muy divertido No, pero creo que La película de Coco Como decías Sí, como que rescata Mucho de esos valores Creo que sí, ¿no? Y como que a lo mejor Era muchos que decían Ay, hay que exponer Esas tradiciones, ¿verdad? Hay que verla otra vez Ay, si yo la veo y lloro ¿Cuándo la vemos? Mañana Hay que juntarnos Sí, nos invitas Antes que terminemos A grabar Ya la ves Sí Nos invitan Ya Estás haciendo muchos planes Espero que no sea el tequila Grupo de WhatsApp Ver Coco En pijama ¿Qué más? Y nuestros altares ¿Y nuestros altares? ¿Altares? No, no, no Ah, y mi diario Me tienen que poner un diario Ah El diario Imagínate poniendo un diario Y te ponemos al día No, imagínate Y me escriben ¿Qué crees? ¿Qué crees? Este año Estaría bien padre Que tu tumba Fuera un diario Pero un diario No, mami Eso estuvo Ya nos hablamos ¿Quién es? No, pues es Daniel Ahí está su diario No, mami Ella está en su diario Sí Qué chulada Muy bonito Oigan, vamos a historias en mi nave ¡Historias en mi nave! Eh, Andrea Lara ¿Lara? ¿Ladrilla de? ¿Sabes de qué? Nos va a contar de su maráscara Arriba de las maráscaras de Andrea Lo que pasa es que el tequila Sí se sube un poco Bueno, la que uso a diario Para hacer como que me caen bien Mis compañeros del trabajo Por ejemplo No es que una sea chismosa Pero en mi trabajo Casi todos los contratados Son egresados del TEC de Monterrey O de la UDEM Y son personas muy, muy Alienadas de la realidad El otro día Una chica Hizo una cátedra de 20 minutos Que nadie pidió ¿Qué? O sea Es que por qué la gente no entiende Que ella tiene un Y no es justo Que tenga que manejar de espacio Ok Si suena alienada Sí, sí, muy Alienada y alejada Sí, alienada de la realidad Pero This is a workspace O sea, es un espacio de trabajo Oh my God Y una tiene deudas que pagar Así que en lugar de decirle No mames, María Jimena Consíguete un problema honesto Voltea los ojos Y solo hice así También estuvo el vato Que llegó disculpándose Por verse Muy moreno Por haber ido a la playa Porque qué oso Que crean Que así es En la vida real Él no puede ser Imagen de altos cafés No, la verdad Menos del café No, menos del café Del cítrico Pon tú que se aguanta Y la verdad Que a una Le gustaría ser honesta Y decirle Mi estimado compañero Cállate el perrocico Y deja de decir mamadas Pero This is a workspace Ah, ok Solo quería decirle A sus jefes Oye, yo lo moreno que estoy Wey Me encanta Hasta se me secaron Los codos, wey No, ya no voy a seguir Solo quería decirle A sus jefes Y a los de RH Que mejoren sus filtros Bye, las quiero mucho Ah, wow Pues sí, ahí sí Tienes que ponerte Una máscara de diplomacia No, pues como el capi Que pues no se toma Nada personal De acuerdo Se dice esa workspace Pero qué rico Que encontró Una manera de canalizar A la gente Que le caga, ¿no? Sí, está divertido Está muy divertida ella ¿Habrá sido el mismo día Los dos incidentes? No creo Seguramente es algo Que tiene que chutarse A diario Sí, seguro de tener Historias así de a montón O sea, se la pasa haciendo Todo el perro día, ¿no? Sí ¿Y qué los Si son muy lentos? Tengo eso También esa duda No, espérate No tengo uno Yo creo que es por el tráfico Es por el tráfico Que no puede acelerar Por la pecera Que no lo ha dejado pasar Es como de esas cosas Que mandan a la página De White Sican Yo tengo pensado Que los Son más como familiares, ¿no? O sea, son como Los más seguros Como muy familiares Sí, totalmente Gracias La marca número uno En seguridad Queremos una camioneta eléctrica Ya surgió Ahora sí acaba de surgir El teléfono de Sensei Porque le está dando Un son Ah, no podemos decir Al tío Quique Porque ese sí Está patrocinando No sé si se puede decir Bullbar No se puede decir Que es la marca hermana Exacto Es la competencia Es la competencia ¿Pero también es segura? Sí También es segura No, es una pereza Se vuelve vicio ¿Verdad, Jessica? ¿Segura con esta historia? Es tremenda Yo soy la tres, ¿viste? ¿No importa? Ah, entonces vas tú, Mariana Ah, voy yo, ok Dice así Caro-Gutierrez83 Hola, envinada Soy de Colombia Ay, hola Ay, ay, qué pecado Y la verdad Trato de encajar De encajar Fíjate Ya no sé ni hablar yo tampoco Entre las maras caradas Entre encajar Y encajones Y encajadas Y la verdad Trato de encajar En una sociedad Gracias, tío Gracias Ya sigo, ya sigo Sí, se usó muy bien No te podías ir sin usarlo Exacto, sí Voy a usar los dos Dice Y la verdad Trato de encajar En una sociedad Que me dice Que ser nalgona O culona Es lo ideal Pobre Estoy jodida Está mal, ¿no? Sí Soy colombiana Y tengo nalga muy grande Y la verdad Es que odio Ser nalgona Qué problemón Uy, ya una quisiese Si se pudiese Para un día de fiesta Esos son problemas Sí Y no mamadas No trabajaré En la oficina de la chica Sígueme platicando Y pásame su Instagram Dice Porque ningún pantalón Me queda bien Debido a que No tengo una cintura Talla S Y mi parte inferior Es talla L O a veces XL No, es un cabo De aquellos Dice No tengo Un solo blue jean Porque si compro uno En donde entra mi nalga Me queda enorme En la cintura Y si lo mando A la modista Para arreglarlo De la cintura Ya no me lo puedo poner Porque no me va a entrar La nalga Esos son problemas Esos son problemas De verdad Pobre morra No, sí sufre Pero cuál es su máscara No sé El caso Es que me toca Ser disimulada Máscara de culo El caso es que me toca Ser disimulada Y ponerme la máscara De soy perfecta así Todas quieren ser nalgonas Me amo como soy Me encanta Pues es que sí La verdad es que Pensamos que Las culonas son felices Y a veces las culonas Sufren No eligieron ser culonas Sí Es que nadie es feliz Con lo que tiene Fiat Eso también Yo no Que si la china quiere ser lacia La lacia quiere ser china La chaparra quiere ser alta La alta quién sabe La desnalgada quiere tener La que tiene mucha chichi No quiere tener Nosotros queremos tener más nalga Si quisieras Pásame un cuartito Si quisieras compartir Yo quisiera tener un culote Pero aquí ¡Nalga! ¡Salud! ¡Ave por cierto! Te quiero 100% ¡Ese es el volcatrín! ¡Ese es el volcatrín! ¡Ese es el volcatrín que ya no es que está más para allá que para acá! Ahora sí ya vas chica Ahora sí ya voy la historia a tres Dice No, pero todavía no acabó ¡Ah! ¡Ah! Todavía no ¡No aguanten! ¡No! Hace bien por eso Me falta la colita Dice Pero es horrible Porque si me quejo Entonces soy una desagradecida ¡Ay! Una disculpa Una loca Que no valora lo que no se tiene que poner u operar Pero nadie está contiendo Ya dijimos Entonces me la vivo diciendo Que yo aprendí a amarme así Mientras que en la vida real Uso toda la ropa que me tape mi parte de atrás Chica, ¿cómo? En el gimnasio me cuelgo una chompa O suéter en la cintura Ve cómo tienes al capi de triste Hazlo por el capi O suéter en la cintura Para que no me ve el tamaño de mi cadera La gente me dice Bobas y a los hombres les gusta Lo que no entienden Es que a mí no me gusta Lo que ve en el espejo Y me acompleja mucho I feel you system Mi novio ama mi nalga Y me toca ponerme la máscara De que soy un ser de luz Que agradece Porque si no Soy un monstruo Que no valora esa parte de mí Entonces ante el mundo digo Prefiero ser así Que tener senos grandes Menos mal que no me tengo que operar Para ponerme Me amo como soy Pero en mi vida real Quisiera tronar los dedos Y ponerme una nalga talla S Por arte de magia ¡Wow! ¿Y sabes qué? Nosotros al principio cometimos el error De lo que ella se queja Sí Ay, órale Qué problemón Te pedimos una disculpa Es que veníamos un poco tocados De la historia anterior Y pues nos fuimos con el vuelo Sí Vamos de chistos Pero es que así es La verdad En la vida nos quejamos De lo que no tenemos Y no valoramos lo que tenemos Pero todos hemos pasado por esto En alguna u otra cosa Así que no te juzgamos Totalmente Sí Y ya hablando en serio Pues andar por la vida Y sobre todo Si vive en México O en cualquier país Pues digo Latinoamericano También seguramente Las miradas no son tan discretas Que digamos Sí Eso le ha de Por eso se tapa Por eso se tapa Porque se siente incómoda Sí Totalmente Te mandamos un abrazo Te mandamos un beso caro Bueno, andanos Bueno, esta es la historia De It's Annie It's Annie Es con H Ok It's ¿Qué tal amigos? Tengo una chichota Oh, qué la chica Ay, mis queridas envinadas Pues resulta que la máscara Más cabrona que tengo Es por lo que hago Es lo menos aceptado socialmente Y más por la profesión Que desempeño Mmm, es TikToker Todo empezó hace 13 o 14 años Cuando comencé a consumir Mariposa Uy La puerta del infierno le llaman Es que bajito La puerta del infierno Mary Jane Dices Sí Luego de una rachita De probar casi todo Y casi colapsar Pero esa es otra historia Además de tener Un lindo apego al vinito ¿Se te entiende aquí? Aquí nadie te juzga Yo no voy a hacer chistes Hasta que acabe la historia La verdad Porque la cagué en la anterior Sí, la cagamos todos En la anterior No, ya afloja Nuestro Twitter y funados Sí, totalmente Soy de Chernobyl Me lleva a la verde Sin embargo Nunca pensé que un día Me iba a convertir en docente Inicié mis estudios En psicopedagogía Y eso Ha sido una de las mejores decisiones Que he tomado Entendí en docentes Yo dije Se dividió Se convirtió en docentes Perdón, una disculpa Es docente Sí Viene lo que viene siendo de la Miss Sí Ok Entonces Ya que me ha traído Muchos ratos Súper gratos Durante ocho años Obviamente Durante las clases Y jornada laboral En general No consumo nada Porque es la Miss Sin embargo Al salir de mis jornadas Nada como sentir Que me gané Mi toquecito del día Siempre Me ha parecido Algo que debo ocultar Aunque creo que hay Muchas cosas peores Que a diario veo En mis alumnos Así que Bien o mal Como fragmentado O Fiona De día soy una Y de noche Soy otra No encuentro Ningún problema En esta historia Todos amamos por la vida Nada de malo En esta historia ¿Cuál es la máscara? No, pues está bien ¿Qué opinas? Pues sí, no Cada quien Bueno, digo Es una Es que la verdad Es que te ayuda A bajar las revoluciones De tu cerebro Y si tienes Todo el puto día Voces de adolescentes Gritándote Juzgándote Cuestionando Cada conocimiento Que les quieras compartir Una caricia De la madre naturaleza No te juzgo La verdad Y es muy bonito Mamá naturaleza Te lo da Una caricia De la madre Y aparte Todo el mundo Tiene sus formas De relajarse A ella le gusta Yo les pregunto No le hace daño a nadie La neta ¿Quieren acaso ver a la mix? Claro Ella mandó su foto Ah, pero sí pidió Que le taparan acá Ah, sí pidió Que le taparan Ah Hola Mis Hola Mis toques A ver Mis toques Toques, toques Mis toques Está bien Ay, sí Hay que ponerle ¿Sabes qué? Se ve que es paciente Se ve que es apasionada Nada más De repente ¿Qué? ¿Qué onda? No le hace daño a nadie Mira, mientras no le hagas daño a nadie Estaca aquí en sus nalgas ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacerme un rollito Ay, sí Nos van a bajar este video No, no, no Nos van a pasar a bajar Y luego altos tequilos No, pero sí la entiendo O sea, porque imagínate En una institución Sí, que digan la Sí, debe estar muy ruda Imagínate que le toque Irse de excursión Ahí con los colegialos A ser bien feo Y que de pronto Huele a petate Bien raro Qué raro No, pero yo creo que debe ser más juzgada por sus compañeros Con sus compañeritos de trabajo Sí, ahí se expone No, los estudiantes ponen tú que no Pero los papás de los estudiantes Sí ¿Y de qué edad? ¿De qué edad son esos alumnos? ¿No? ¿Nunca lo mencionan? No, no Dice, pero se ve la banca se ve pequeña Se ve la banca de niño pequeño Sí Yo digo que es secundaria Ahora, yo quisiera saber Cómo es que en esta aula Viene habiendo un bonito espejo ¡Ah! ¡Guau! ¿Cómo ella ve más allá de lo evidente? Qué más observadora que tú Fíjate Fíjate Yo nunca hubiera pensado en eso, güey O a lo mejor da clases de estilismo Aunque es psicopedagoga, pero Ah, claro, totalmente Pero es que también Para cuando van y te dicen Quiero cambiar O sea, quiero cerrar un ciclo Ya Entonces, güey, hay que darle terapia No hay que juzgar por Cada quien sus cosas Cada quien sus cosas Te toca la historia Ganadora Ganadora Ok Este es el rostro El rostro de la pasión Dice Este es el rostro Ahí está el rostro Miss.sunshine.shares Ya tiene un nombre fantástico Oh my fucking God Tiene un nombre fantástico Ok Yo a veces Me pongo la máscara De ser extrovertida Ay, amiga, hola Sí Lo hacía Más en mis veintes Que ahora Porque ya me vale La verdad Yo, entre paréntesis Introvertida por naturaleza He descubierto Que a mucha gente Y en muchos contextos Les incomoda Cuando una persona introvertida Está a su alrededor Y se dan a la tarea De quererla Arreglar O animar Y se la pasa preguntando ¿Por qué no hablas? Ay, ¿por qué te aíslas? ¿Por qué no bailas? Sí, nazco torrean Y yo solo pienso Carajo Déjame divertirme A mi modo Sí Pero en mis veintes Para que me dejaran De decir eso Y para tener más amigos Me hice de esta personalidad Alterna Que por cierto Es muy cansado Para poder platicar Conocer gente Crear network Etcétera Pero en muchas ocasiones Me he llegado a preguntar ¿Qué rollo? Tiene la gente De no aceptar A los introvertidos ¿Por qué? Tienes razón Hasta en las películas Los pintan como algo malo O no tan atractivo Afortunadamente Me he aceptado Y como dije al principio Ya me vale ver No, te creas No lo sé Ya me vale Ya me vale Y puedo relacionarme Sin fingir que soy Otra persona Porque las personas correctas Se quedan en nuestras vidas Y nos aman Por quienes somos No Por quienes aparentamos Sí, es cierto Entonces Sí, es cierto Oye, sí, es cierto Los introvertidos Tenemos muy mala prensa Ahí está Esta es introvertida Veanla ¿Esto es el rostro? Platica Habla Ándale, mi soja Mi soja Cuenta un chiste Cuenta un chiste, hombre Algo Sí, ¿no? ¿Cómo las vamos a intitular? A intitular Ella es A cotorrea Ella es Ella la abrazo Ella la abrazo Ella la abrazo Se introvertida No molestan a los introvertidos Ella es mixtoque Ella es mis toques Es que sí está feo Porque Mis toques Mis toques Pero lo padre es que después No sé cuántos años Ni cuántos años tenga ahorita Ya le vale madres Entonces, como güey Así soy Al que le guste Que bueno Y que no Que le llegue Sí, si tú eres adolescente O joven Y estás cuestionando tu personalidad introvertida Sé paciente Porque va a ser una bendición cuando seas grande De verdad Te va a tranquilizar Va a ser un oasis en tu vida Que está totalmente así llena de caos Todo el mundo Sí, que tú puedas ser tu lugar de paz Creo que eso sí ¿Cómo le ponemos a ella? Habla, sonríe No la molestes a ella No le pongas nada Déjala Déjala Mis sunshine shares Sí Ponle mis sunshine Pero entre comillas No, no Ponle You are my sunshine Sí Son Not always sunshine No Seguimos peloteando Aquí Es una línea de ideas Es una línea de ideas Sí, estás en los procesos creativos Ya para el próximo programa ya tiene el nombre Cuando quieras Entre paréntesis Nunca Platica Platica cuando quieras No sé ¿Se le tiene que poner algo a huevo? A huevo Sí, porque se van al wall of shame Y así las recordamos Ah, ok Sí Ponle callada, tímida, inocente Ándale 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 Ay, hasta que cayó algo Y esas pinches viejas no les gustan nada Se sintió, se sintió agobiado ¿Qué tal la presión? Pusimos a trabajar su ardilla que está medio muerta Entre allá, entre acá y allá Un chingo de altos tequila Y luego quieren que me ponga creativo Tenemos el Ah, perfecto Aquí está Mi Capi, tenemos una colección de corchos Teníamos Teníamos Creo que teníamos Ya no está Ya nos la bolsillaron Está atrás de la araña Con los invitados que han venido Y es un honor tenerte aquí Gracias 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 Fuerte el aplauso Gracias Muchas gracias Mira, si ya lo pensábamos Ahora estamos Lo confirmamos Eres un tipazo Gracias por venir Echar relajo con nosotras Escuchar nuestras baterías Es que nada por aguantar Todo el tiempo Por hasta maquillarte y todo Sabes que Hasta la espera fue divertida Gracias por invitarme Por el aquí y el ahora Te enteraron los chismes Ah, sí, a él le tocó No, ya A él le tocó Y te hace unos chismes backstage Sí, nos tocó unos chismes Fuertes, eh De verdad Te abrazo Por eso yo digo Que estoy bien Estoy bien, amigos Ahí estás Ahí está Gracias, Capi Gracias, Capi Ahora sí ya estamos Ahora sí hay que empezar a grabar Ahora sí Ahora sí ya ¿Están listos para grabar? ¿Todo? Ya, perfecto Era como un ensayito Para que fluyera Estoy listo Para romper el hielo El rompehielos Era el rompehielos Gracias por invitarme De verdad Gracias, Capi Gracias, Capi Esta es tu casa envinada Tenemos planes juntos Que si ver Coco Que si el grupo de la amistad Que si el grupo de Whatsapp El grupo de Whatsapp Y que si la Resolana La Resolana Sus altares Cuando se mueran Sus altares Una muerte sorprendente Una muerte sorprendente Espectacular Espectacular Una muerte espectacular Y pues nada más, Capi Si quieres contarnos algo de No sé, tus próximos shows Que vas a hacer Que haces tus proyectos Para que todos Sí, nada más invitarlos A que vean La Resolana Todos los domingos En la noche Es un programa Que le tenemos Mucho cariño Cada vez Nos ve más gente Cada vez La comunidad Que ve La Resolana Está creciendo muchísimo más Ya se volvió una tradición Entonces Ya incluso hay Hay como chavos Que tienen hijos Que los hijos Ya ven O sea, está muy cool eso Entonces con que Con que alguno de ustedes Recuerde algún episodio De La Resolana Con cariño Con eso estamos felices Y también venga la alegría Que también es un programa Que hacemos con mucho Mucho cariño Todos los perros días ¿Y si están alegres? No No, pero Pero aprecien el esfuerzo Por parecer Que están alegres Es verdad Adórenlo Y tus shows Y eso Sí, ahorita no tengo shows La verdad Ahorita no Estoy escribiendo Nuevo material Estoy generando ahí Más comedia Que haga reír De preferencia Ojalá Eso estaría bueno Estoy en eso Y a las marcas Como altos 100% de agave Confíen en este rostro Se los juro que Compren, compren Compren, compren Oye, pues salud Antes de que te vayas Salud Gracias Hasta la próxima Muchas gracias Oigan Y ya no dijimos nada De nuestra decoración Y de nuestra Tableta Ah, por eso digo Sí, está muy padre Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!